Me roba, me roba los sopolas, me roba me va a llevar Y vamos a ver los sabrositos, y eso es favor Y si se hicieron, si se hicieron un asomio, Perrico Rino, allá para los cubiertinos y sube, ahí que son, Perrico Rino, y su sabor Perrico Rino, allá para los cubiertinos y sube, ahí que son, Perrico Rino, y su sabor Perrico Rino, allá para los cubiertinos y sube, ahí que son, Perrico Rino, y su sabor Perrico Rino, allá para los cubiertinos y sube, ahí que son, Perrico Rino, allá para los cubiertinos y sube, ahí que son, Perrico Rino, 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 y sube, ahí que son, Perrico R ¡Rivo, rivo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rivo, rivo! 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 Gracias por ver el video.